El ciclista profesional, a ver si me lo sé en memoria, corriste en Ibanesto, en Vitalicio y en Relafuera Rada, una ciclista profesional que le hemos visto muchísimas veces por la tele, mi buen amigo, Santi Blanco, muy buenos días, cuéntame algo. Hola, buenos días, nada, pues agradeceros la invitación, que haya pasado ya mi invitado este y si no pude asistir, no sé, con Juan Carlos coincidí en Vitalicio, una gran amistad a él y yo creo que tenía que estar aquí hoy con vosotros, que haya pasado, pues no pude. Bueno, pues sepas que agradecemos mucho tu presencia, estamos muy contentos, espero que disfrutes con nosotros y la bicicleta queda en segundo plano, queda como empresario, ¿qué haces? A ver, cuéntame. No, monté una bici con los amigos cuando puedo, tengo tiempo y me apetece, pero el resto ya lo dejo para los otros, para la gente, como la que va a correr hoy. Efectivamente, Santi, pues el resto ya del profesionalismo se lo dejamos para los valientes. Muchas gracias, Santi, por acompañarnos en esta mañana y gracias, gracias a todos los que seguimos recibiendo colaboradores.